Vitoria Castéis Tienen todo lo necesario para consolidar todas estas fortalezas, ofrecerlas al mundo y convertirse en locomotora y referente de una nueva economía. El combo ganador de la industria del deporte y la salud, la investigación, la formación y las nuevas tecnologías. Una transformación hacia un nuevo modelo económico sostenible. Imán para el talento internacional, generador de empleo y de calidad de vida. Todo en el entorno de los humedales de Salburúa, cerca del Buesa Arena. Un nuevo y potente epicentro económico, cultural y social para la ciudad y el territorio. Saludemos hoy a nuestro futuro. Bienvenidos a Inlobaraba. La economía está cambiando. Es el momento de apostar por nuevos modelos. Tenemos en nuestra mano convertir en tractor de nuestra economía el deporte, la salud, la formación, las nuevas tecnologías y el emprendimiento. En Vitoria, en Álava, invirtiendo en futuro, uniendo esfuerzos entre instituciones, clubes deportivos y empresas. Tenemos todas las herramientas necesarias para convertirnos en un referente internacional en estos sectores. Queremos consolidar en Vitoria una industria de un alto valor añadido, generadora de empleo y con impacto directo en nuestra economía. Un nuevo activo para atraer talento e inversiones internacionales. Debemos abrir nuevas vías de generación de recursos. Debemos aprovechar esta oportunidad. Para ello, hay que crear nuevas instalaciones e infraestructuras y mejorar otras que ya existen. Pero lo importante es que tenemos gran parte del camino ya recorrido. Tenemos un objetivo claro y tenemos un plan que ya está en marcha. Innovaraba es un proyecto ambicioso que efectivamente ya ha echado a andar. Un centro empresarial que va a influir de manera muy positiva en la economía alavesa y vasca y que generará en torno a 750 nuevos puestos de trabajo. Con una academia global de fútbol, un centro de desarrollo y tecnificación para jóvenes deportistas, un colegio internacional, una residencia, una aceleradora de ideas emprendedoras y desarrollo empresarial, un centro de investigación y medicina deportiva y su motor principal, EUNEIS. European University of Victoria-Gasteiz, un campus vinculado al deporte, la salud y las nuevas tecnologías, con oferta académica en contenidos digitales y que está a solo unos meses de ser una realidad. EUNEIS es el pilar de todo el proyecto Innovaraba, un proyecto que nos debe servir para crecer económicamente a medio y largo plazo. Una nueva vía de generación de recursos que nos permita mantener y consolidar al Deportivo Alaves y a Baskonia en la élite continental. Innovaraba quiere ser un referente internacional en un territorio pequeño como el nuestro. Y su motor principal es la universidad, que arrancará en septiembre de 2022. EUNEIS va a generar más de 400 puestos de trabajo y aportará más de 12 millones de euros anuales al PIB de Euskadi, vamos de la mano del Grupo Universitario de Garantías como ENTI-EUSES, que cuenta con varios campus consolidados en Cataluña. Esta alianza nos garantiza esa experiencia y unos estándares de calidad muy elevados. La Universidad EUNEIS es un proyecto que está en camino de ser una realidad. EUNEIS va a desarrollar su formación en tres áreas de conocimiento, tecnología, deporte y salud. Queremos formar a los futuros profesionales con una oferta diferencial, innovadora y disruptiva con lo ya existente y va a situar a Vitoria y a Gasteiz en el mapa académico internacional. Seremos la Universidad de Vitoria y a Gasteiz, en definitiva, de Álava, con una vocación local e internacional. Un proyecto plurilingüe en euskera, castellano e inglés. Con un objetivo claro, retener el talento local que sin duda alguna ayudará a desarrollar sectores económicos que hoy no existen o son muy incipientes. La vinculación de EUNEIS con el mundo empresarial será básica para aportar valor añadido a la sociedad tal y como se exige a cualquier universidad. También trabajaremos para atraer estudiantes extranjeros para convertir Vitoria y a Gasteiz en un hub universitario internacional. La relación de EUNEIS con diferentes universidades de prestigio internacional nos va a permitir hacer realidad este planteamiento. EUNEIS es un proyecto que se desarrollará únicamente con capital privado, sin ayudas ni subvenciones públicas, como lo detallamos hace poco en el Parlamento Vasco. Un campus muy centrado en el deporte, la salud y las nuevas tecnologías, y a quien nace de la mano de dos clubes deportivos de élite, como Alavés y Vasconia, y dentro de un proyecto global único y tremendamente atractivo. Muy vinculada con el campus de EUNEIS, nace también la aceleradora de empresas EGAN. El objetivo, convertir a Vitoria y Álava en un centro de referencia para el emprendizaje. EGAN pretende generar un ecosistema para que las buenas ideas den frutos. Un entorno para apoyar y guiar a los emprendedores hasta convertir sus sueños en proyectos empresariales de éxito. Nuestra apuesta por las nuevas tecnologías, la innovación y la digitalización es firme y decidida. Hay personas con muy buenas ideas que necesitan un impulso, una guía, una formación para que ese sueño se convierta en realidad y genere riqueza. Nosotros queremos ser los que hagan posible que estos proyectos salgan adelante y que lo hagan aquí, en Vitoria-Gasteiz, en Álava. Para hacerlo bien, nos estamos fijando en los mejores. Bueno, Lanzadera nació hace ocho años. Esto es una iniciativa privada de Juan Roch, que creo que todo el mundo conoce. Y la verdad es que inició como cualquier cosa que se empieza, con mucha ilusión y poco conocimiento. Es verdad que al final, cuando comienzas una de estas iniciativas, todo te da al principio como mucho vértigo. Pero los resultados en el corto y en el medio plazo siempre son maravillosos. El poder aportarle a gente conocimiento para que puedan convertir esas ideas, esos sueños en realidades empresariales, siempre es muy gratificante. En Marina de Empresas, para nosotros, lo más importante es conseguir nuestro objetivo y es convertir Marina en una fábrica de empresarios y empresas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues pensamos que con la formación, la aceleración y la inversión, cerramos el círculo completo del emprendimiento. Entonces, hacemos mucha mención en que los emprendedores estén formados, darles un primer empujón para que crezcan y se desarrollen. Y si la empresa tiene forma suficiente como para seguir creciendo, podemos llegar a invertir y así llevarlas a un siguiente escalón. Una iniciativa privada puesta en marcha, en este caso, por Juan Roch, ha tenido un impacto increíble en la ciudad de Valencia y en alrededores. Generando, en este barrio que veis aquí, y en la misma ciudad, e incluso en la provincia y en España, un gran impacto. Y que los emprendedores y emprendedoras quieran venir para formarse y ser capaces de convertir ese sueño en realidad. Estamos convencidos de que la iniciativa que hoy estáis presentando va a ser de gran éxito y va a tener un enorme impacto en la ciudad de Vitoria, en todo el País Vasco. Y va a ser un gran referente a nivel internacional. Por tanto, convencidos de que va a ser un tremendo éxito. Educación, formación y emprendimiento. Todo ello de la mano de la industria del deporte profesional del más alto nivel. En una ciudad de tamaño medio, que cuenta con dos equipos deportivos en la élite, el Alavés y Vasconia. Dos realidades deportivas fundamentales para atraer a jóvenes de todo el mundo a otro de los pilares del proyecto INNOVARABA, la Academia Internacional. Actualmente estamos trabajando en la ampliación, mejora y modernización de las instalaciones deportivas de Ibaijan. Unas instalaciones que finalmente contarán con ocho campos de fútbol y sobre las que esperamos sentar las bases del futuro del deportivo Alavés. En el sector 15, en la parcela anexa ABAC, construiremos también un centro de tecnificación, de fútbol. Un centro que conllevará cinco campos de fútbol 7 y que estará dirigido a los chicos y chicas más jóvenes del deportivo Alavés. A todos aquellos jugadores de fútbol de clubes convenidos para su tecnificación. Y también para la creación de una Academia Internacional de Fútbol. Una academia en la que esperamos vengan cientos de chicos y chicas del extranjero aquí a Vitoria, a nuestra ciudad. Y precisamente para completar su formación, promoveremos la construcción de un centro internacional. Un centro en el que puedan completar sus estudios en unas instalaciones de calidad y en las que realmente puedan estar también abiertas a cualquier persona que lo desee. En esta parcela, el proyecto contempla también la construcción de una residencia aproximadamente para 300-350 residentes y que atenderá fundamentalmente las necesidades de los estudiantes universitarios así como los miembros de la Academia Internacional y, como no, a todas aquellas personas de la ciudad que lo deseen. Asimismo, en las instalaciones de VAC haremos unas reformas y unas ampliaciones importantes para, precisamente, que estos chicos puedan disfrutar de las instalaciones junto con el resto de los usuarios. Ampliaremos a la zona fitness a más de 2.600 metros cuadrados, construiremos nuevos vestuarios y haremos importantes reformas en las zonas de piscinas, pádel y zonas exteriores. Unas instalaciones que podrán atender con confort a más de 8.500 usuarios y atender esta nueva demanda que se ha generado. Y, por último, promoveremos la construcción de un centro de medicina deportiva y salud, dirigido claramente hacia el deporte y la salud con una clara vocación de investigación junto con la universidad. Entendemos que la actividad física es la mejor herramienta para, precisamente, prevenir cualquier tipo de enfermedad y combatir cualquier tipo de patología crónica. Un centro abierto a toda la población en las que esperamos ir de la mano del Centro Vasco de Salud. Nuestra academia es parte de un proyecto integral de formación deportiva y educación. Presentamos un completo programa educativo ligado a un colegio internacional que edificaremos en el entorno del Buesa Arena. Lo que va a ofrecer la academia internacional no es solo tecnificación de alto rendimiento en instalaciones de primer nivel, es ir de la mano de dos clubes de élite como Alavés y Vascoria. Vamos a ofrecer una combinación imbatible de educación y alto rendimiento deportivo. En ello, nos va a ayudar el grupo británico 433 Fútbol, lo que nos va a facilitar el atraer a victoria a jóvenes de todo el mundo. There are thousands of youngsters around the world that demand these types of sports and education programs to be able to develop as athletes at the same time as continuing their formal education and so reach an optimum performance. What do their parents value? Top-level installations, a quality education in English and the high standard of living and friendly surroundings of Vitoria and Alava. All that combined with the peace of mind that working with Alavés and Baskonia provides. Two top-flight professional clubs, two standard-bearers that compete in the Spanish and European elite and have a solid professional and academy structure. They have state-of-the-art installations, highly qualified professionals and a proven track record in the training and development of talent. It's the perfect combination of education and high performance training that provides a highly attractive offer for youngsters and families. The project Innovaraba will be able to use our city and our territory of herramientas and infrastructures to be referent in sectors of the new economy. But it will also generate inercias that will open up new opportunities to attract the city to equipers and sports professionals. Innovaraba will help to celebrate in Gasteiz events deportivos of impact and a great return of economic growth. Our city and territory already know what is to welcome a Final Four of the Euroleague. O una prueba del calendario Ironman. Vitoria, Gasteiz y Araba están más que preparados para el reto. Doy la bienvenida a un proyecto que apuesta por el futuro de Alaba. Un proyecto que supone una inversión privada muy importante. Un proyecto cuyos pilares son la innovación, la internacionalización y el talento. Un proyecto que estoy seguro ayudará a mejorar la competitividad de nuestro territorio. Vitoria, Gasteiz es reconocida a nivel internacional por su carácter verde y sostenible, una ciudad que ya transita hacia un nuevo modelo económico, el de la economía verde, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, con la Agenda 2030 y que tiene muchas dosis de innovación. Por eso, un proyecto empresarial de estas características, que atrae talento, que genera conocimiento en áreas tan importantes como la salud, como el deporte, como las tecnologías, encaja perfectamente en ese modelo de ciudad que estamos impulsando. Gasteizen, maite dugo kirolagitea, maite dugo hiri berde bat izatea, maite dugo jasangarritazuna eta beraz, hau bezalako proyectoak beti dira ongietorriak. Euskadi siempre se ha caracterizado por estar en la vanguardia industrial, por empresas que han apostado por nuevas ideas que desarrollen nuestra economía. El deporte es a luz que a dudo acabe, pero tamén es igualdad, es integración, es tecnología, es conocimiento, para mí es un estilo de vida. Cualquiera que sea la perspectiva que la queremos dar al mundo del deporte requiere de emprendizaje, requiere de conocimiento y desde ese punto de vista me parece muy interesante el proyecto que el grupo Vasconi Alavés está llevando a cabo aquí en Alba y en Vitoria de acuerdo también con su profunda tradición vinculada al deporte y que estoy convencido que tendrá futuro. Hablar de UNEIS es hablar de presente, hablar de UNEIS es hablar de futuro, hablar de UNEIS es hablar de empresa, es hablar de talento, es hablar de conocimiento, es hablar de apuntalar ese desarrollo industrial que tiene Vitoria y Álava en el mundo. Os necesitamos tener la oportunidad de ese esfuerzo que va a hacer el Vasconi Alavés de traer esta enorme universidad tan importante para los jóvenes y para el talento de la provincia y el talento internacional es una gozada apoyarla. Es nuestra obligación como empresarios, es nuestra obligación como organización, es una obligación como ciudadano y por lo tanto cuenta con todo el apoyo que desea empresarios alaveses. Nosotros, los alaveses, somos pocos, pero tenemos agentes y grupos económicos importantes y somos envidiable. Vasconi Alavés apuesta por un proyecto ilusionante, un proyecto que va más allá del ocio y el deporte, un proyecto en el cual entra la salud, entra la educación y entran las nuevas tecnologías. Es un proyecto que tiene que apoyar todos los agentes económicos, es un proyecto en el cual nos jugamos mucho porque nos jugamos en mantener el talento de este territorio, nos jugamos en traer talento a este territorio. Por eso, deseo los mayores éxitos del proyecto Vasconi Alavés. Vivimos un momento en el que se pueden abrir grandes oportunidades para la economía y la industria de Álava y Vitoria. Se han hecho muchas cosas muy bien durante muchos años y ahora toca ser ambiciosos, dar ese empujón que nos falta con decisión y sin complejos. Es la manera de competir en un mundo global. Innovaraba va a unar las fortalezas y ventajas competitivas de nuestra ciudad y nuestro territorio para fomentar una nueva industria generadora de empleo sostenible, innovadora e inclusiva. El proyecto aprovecha realidades que ya existen en nuestra tierra para alcanzar el siguiente nivel. ¿Y saben qué? La meta está mucho más cerca de lo que parece. Innovaraba. El futuro está a la vuelta de la esquina. El puente hacia una nueva generación. de la esquina. El futuro está a la vuelta de la esquina. Gracias.